Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué bonito es saber que el Señor nos regala un día más! Por eso debemos estar agradecidos con Él. Bendiciones para ti, querida amiga, querido amigo que me acompañas en la matinal de hoy, 26 de marzo. Recordemos que hoy es día de oración a la una de la tarde de nuestro país. Llega un saludo muy especial para Janet Torres de parte de sus hijos Diego y Mateo, que te aman muchísimo. Y ellos esperan que en este nuevo año que el Señor te ha regalado, sea de gran bendición para tu vida. Ella estuvo de cumpleaños en días pasados, así que bendiciones para Janet. La meditación para hoy trae como título Cristo resucitado, una luz de esperanza. Y viene por parte de Esmeralda Guzmán. El versículo nos dice, En marzo de 2009, Dios me concedió el privilegio de participar en un proyecto en Israel. Recorrer las sendas que Cristo transitó fue para mí una experiencia renovadora. El Getsemaní fue impresionante. El guía nos dijo que dos de los árboles que allí se encuentran fueron plantados hace más de 2.000 años, lo que significa que estuvieron allí cuando nuestro Salvador sufrió la angustia más severa de la historia. No se puede describir el dolor, la agonía, el sentimiento de abandono y toda la lucha de la que fueron testigos esos árboles. Mientras caminaba por el huerto pensé en el costo de mi salvación. Medité en mi propio Getsemaní, en el dolor, en el sentimiento de abandono, de traición, de rechazo, de vergüenza, en la maldad humana. Agradecí a mi Padre Celestial por el sacrificio de su Hijo. Salimos de allí hacia la vía dolorosa y visualicé al Hijo de Dios tambaleándose bajo el peso de la cruz. Más que el peso físico de la madera, lo agobiaba el peso del pecado de la humanidad. Visitamos el lugar donde se supone que Jesús fue crucificado y luego vimos la tumba donde se dice que fue sepultado. Afuera hay un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. Mi corazón saltó de esperanza. Los seguidores de Buda, Confucio, Gandhi, Mahoma y otros hacen grandes periclinaciones para venerar los restos de sus líderes. Los cristianos tenemos una tumba vacía. Cristo ha resucitado. Repítete a ti misma. Porque Él vive, yo puedo sobreponerme a mi dolor. Porque Él vive, yo puedo perdonar y liberar mi corazón de la carga del rencor. Porque Él vive, yo puedo resucitar de la devastación del divorcio. Porque Él vive, tengo esperanza para mis hijos rebeldes. Porque Él vive, mi vida tiene propósito y dirección. Y puedo vivir con esperanza. Porque Él vive, me preparo para vivir con mi Rey por la eternidad. Qué bonito es saber que el Señor resucitó y que hoy vive en nuestros corazones si se lo permitimos. Que pases un lindo día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!